¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Empieza el año y quiero hacerlo cerrando el temita este del vídeo por el que cerraron la Filmoteca Maldita. De hecho, el vídeo completo donde pasó todo esto está en el canal secundario del Cine es Nuestro. Y hoy os voy a poner aquí un fragmentito pequeño para que la gente que aún no lo conoce y que no se ha pasado por ese canal, pues pueda conocer el vídeo y de paso recordarlos que ese sitio va a ser nuestra guarida, por así decirlo. Y así que os aconsejo mucho que por favor paséis por ahí, os suscribáis y estéis pendientes porque una vez al mes subiré un vídeo con temas comprometidos que no podrían aparecer en este canal, tipo la lucha armada en el cine o sexualidad en el cine o cosas así, temas por los que este canal podría, yo que sé, entrar en peligro. Así que todo eso se subirá a ese canal secundario. Aparte, después de ese recopilatorio de cinco minutillos que os he hecho, tengo una sorpresa guapísima para vosotros, que es algo así como el crossover más grande que le han hecho a la Filmoteca Maldita. Ahí aparecerán un montón de vídeos de gente y de creadores de contenido que nos han apoyado durante el tiempo en el que esto no estuvo en activo. Y yo que sé, no quiero desvelaros mucho más de toda esa sorpresa, pero que sepáis que eso es épico. Y ya está, familia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ah, y una última cosa. Quedaros con esta reflexión. Vivimos en un mundo que es bastante hostil, que es muy competitivo y donde se prima la rivalidad. Nosotros hemos dado una lección increíble, ya que nos hemos juntado todos los creadores de contenido y a través del apoyo mutuo y de la solidaridad, hemos puesto de manifiesto que se pueden cambiar las cosas. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta lucha. Y ya está, que sepáis que el cine es nuestro y si tenemos ese espíritu, muchas más cosas también lo podrán ser. Un abrazo, familia. Disfrutadlo. No os asustéis que no me han robado el canal. Lo que pasa es que hoy os traigo la historia de Kurt Kungel, un chico que conquistó las redes sociales gracias a dejar tras de sí un enorme reguero de sangre. Pero antes de entrar en faena y explicar su transgresor método para alcanzar la fama, veamos quién es. Este chico abrió un canal con el nombre El Mundo de Kurt en el año 2009, dedicándose a crear el típico contenido medio vacío, compuesto por vídeos random con situaciones cotidianas y las tipiquísimas reflexiones de Tim que descubre el mundo. En fin, después de más de 10 años probando diferentes formatos e ideas, su canal es un desastre que no tiene absolutamente nada de repercusión. Es más, su techo de visitas está puesto a duras penas en los dos dígitos. Vamos, como mi cuenta de Twitch, que nunca supera a las 30 o 40 personas. Pues imaginaros un caso así, pero a lo bestia, con topes de 10 o 12 espectadores. Para intentar salir de ese agujero y, sobre todo, para crear un contenido diferente, decide convertirse en conductor de spree, una aplicación tipo Uber o Cabify. Al final, así conoce gente y puede ser algo que le proyecte en internet. Pues no, peña, tampoco le sirve. Por eso, decide lanzar toda la carne en el asador y preparar la lección. Un sofisticadísimo plan que ahora os cuento y cuyo objetivo es llamar la atención para tener todos los ojos puestos en él. Y seguro que os estáis preguntando, ¿y en qué consiste esa lección? Pues en ir recogiendo pasajeros con la aplicación para después matarlos en riguroso directo. Todo grabado con las 10 cámaras que tiene instaladas en su coche y de las que tienes acceso total a través de un programita. Bueno, esto último si pagas un extra, si no tendrás una retransmisión normal. En fin, que todo está diseñado para el goce de los espectadores. Y mirad, hay un momento sublime en el que Kurt realiza una encuesta a su audiencia para decidir el destino de una de sus víctimas. Y esto me dio mucho que pensar. Porque pueden salvarla, pero eligen que no. ¿Y por qué? Porque nos hemos vuelto morbosos, hemos aprendido gracias al cine, la televisión y a las propias redes a deshumanizarnos y a tener una conducta psicópata. Es decir, a ser incapaces de empatizar a menos que sean gatitos o algún animal en una red atrapado. Y no estoy diciendo que haya que priorizar una cosa sobre la otra, pero cuando no tienes empatía por tu especie, algo va mal. Uff, que me despisto. Volviendo al tema. Después de un rato ejecutando la elección, Kurt ha preparado una carnicería. Y aunque sus fechorías son cada vez más espectaculares, creativas y sangrientas, a duras penas en sus momentos de pico alcanza a los 10 espectadores. Y aquí surge otro tema interesante. ¿Por qué no le están yendo bien las cosas y no aumenta su sare? Principalmente porque la gente ya está acostumbrada a los montajes y a las situaciones bizarras para llamar la atención. Pero sobre todo, por las propias plataformas virtuales. Y es que es prácticamente imposible que Instagram, Facebook o Twitch promocionen ningún canal de 3 a 50 seguidores. Y hay tantos con esos números que al final todos acaban ahogados en un mar de indiferencia. Para poder salir de ese agujero negro que tienen todas las redes sociales, decide realizar el hosteo más salvaje de la historia. Por eso va a ir a la casa de un famoso influencer del que además fue su niñero para hacer un trasvase de audiencia. Y así por fin primero alcanza los 3 dígitos y eso le va disparando hasta convertirse en la tendencia de la noche. Durante el rato que dura esta desquiciada aventura, Kurt recogerá todo tipo de pasajeros. Desde un supremacista ario, una especuladora urbanística, un macho alfa, una humorista de éxito, una DJ de moda, unos influencers e incluso sacará un rato para acompañar a su padre a hacer recados con el coche. Por cierto, el padre también tiene cuenta en Instagram por si queréis stalkearlo. Sea como fuere, con mucho esfuerzo y sacrificios, acaba consiguiendo por fin que todo el mundo se gire y mire su canal. Supongo que a estas alturas la mayoría sabéis que Kurt nunca existió y que simplemente esto que os acabo de contar es el argumento de Spree, una película del año 2020 dirigida por Eugene Kodlayenko. Pero no os enfadéis que esto tiene una explicación. Si usé la técnica del engaño para haceros la presentación fue por algo. Y es para hablaros de la transformación que está sufriendo el género del metraje encontrado. Desde 1980, año en que Holocausto Caníbal inauguró el género revolucionando las salas, la idea se ha usado de manera recurrente. Y no es mala idea porque con este recurso se ha teñido la ficción con un halo de realidad para que el espectador se lo crea. Aunque si la clave es mantener la credibilidad no puedes estar todo el día encontrando cintas, que también es la idea en el proyecto de la bruja de Blair. Hace falta algo que mantenga el misterio y esas son las redes sociales. En los tiempos que corren es más creíble eso que una cinta encontrada en un viejo armario. Si os disteis cuenta, en la edición de esos cuatro primeros minutos de este trabajo usé recurrentemente imágenes y vídeos de las redes sociales para dar veracidad a mi discurso. Ese parece ser el nuevo camino del metraje encontrado. Ya no es una cinta perdida, sino contenido sacado de algún canal perdido de la mano de Dios con sus 80 seguidores. Dross, que es un tipo inteligente, suele hablar en sus vídeos de metrajes encontrados. Además, suele remarcar que no se diseñaron con el propósito de asustar, sino que son fragmentos de la cotidianidad donde pasa algo fuera de lo normal. Eso perturba y acaba generando terror en el espectador. De esa idea se alimenta y probablemente se alimentan los futuros nuevos metrajes encontrados. Volviendo a Spree, sin duda es una cinta que sirve para reflexionar sobre lo que no sabe leer hacia donde caminan las enfermedades mentales de nuestra era y explora una posibilidad que aún no se ha dado. Aunque, bueno, si lo pienso un poco. O el artista musical que triunfa con su propio sello en internet. Ya sabéis de quién os hablo, de esos músicos que no son productos, aunque se diseñaron a sí mismos mirándose en productos, lo que yo llamo llorando en la limo esta. Algunos casos se han popularizado por querer conseguirlos con estupideces que atentan contra su propia seguridad, como el caso del chico que se tiró del puente de Londres. Con mucho estilo, por cierto. ¿Y yo? ¿Yo que he conseguido tener 100.000 seguidores, soy más feliz ahora? Pues... Y bueno, hasta aquí. Si queréis el vídeo completo, ya sabéis, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Y suscribiros al canal. Mirad que no lo digo nunca, pero en este caso es importante suscribiros al canal. Ahora, os dejo con todos los creadores de contenido que nos apoyaron. Sé que hay muchísimos más que no me hicieron vídeo, pero estos son los que más prisa se dieron y los que ya me lo lanzaron. Si no los conocéis, pasaros por sus canales, suscribiros y si podéis, dejadles en la caja de comentarios un mensaje diciendo que venís de parte de la Filmoteca, que formáis parte de la Comunidad Maldita y que muchísimas gracias por su apoyo. Y ya está. Ahora os dejo con este momentazo epiquísimo de la historia del YouTube hispanohablante. Nos vemos, familia. ¡Chao! Para mí la Filmoteca Maldita es uno de los canales de análisis de cine más interesantes que hay, ya que de forma entretenida y ágil consigue darle visibilidad a un tipo de cine olvidado e ignorado por la mayoría, consiguiendo descubrirnos películas y directores que muchos de nosotros no habríamos encontrado de otra manera. YouTube siempre habla de lo mucho que hace por apoyar la cultura y la diversidad, así que espero que se den cuenta de que han cometido un error al cerrar un canal que desde su inicio le da voz a la cultura de aquellos que no tienen detrás industrias millonarias, a las minorías que en realidad son mayoría y a los marginados que dedican su vida al arte. Salvemos la Filmoteca. El cine es nuestro. Salvemos la Filmoteca. Peor aún, es que no es una empresa la que sale dañada, no. Es una persona. Una persona que le ha puesto años y años a ese canal. YouTube, abre la Filmoteca Maldita. La censura en los tiempos que corren es inadmisible, y menos en un medio como YouTube que tendría que permitirnos ser más libres con nuestros proyectos. Lo que ha pasado con el canal La Filmoteca Maldita es inadmisible. Se ha censurado ese canal. Simplemente no hay otras palabras que no sea censura para lo que han hecho con el canal. Mi nombre es Iván de Coffee TV y quería brindar mi apoyo totalmente al canal La Filmoteca Maldita y pedirle a YouTube, Latinoamérica, España y del mundo que sea devuelto absolutamente su canal sin strikes ni nada, porque simplemente es censura. YouTube, abrid la Filmoteca Maldita. Hola, yo soy Maximiano Contenti, soy director de cine y le pido, le exijo a YouTube que nos devuelva la Filmoteca Maldita. La Filmoteca Maldita es uno de los mejores y más grandes canales de cine que existen ahora mismo en España, bueno, en todo YouTube hispanohablante, porque El Feo es un comunicador excelente, es un grandísimo comunicador que se vuelca con su audiencia. Yo tengo constancia de cómo el tío está siempre hablando con sus fans, respondiendo comentarios, creando debate, creando una audiencia con un pensamiento crítico. Y considero que es imprescindible tenerlo en la plataforma, porque toca temas que no son nada comerciales, que se van mucho del mainstream, se alejan muchísimo. Y eso es necesario al 100%, porque son temas que precisamente por ser desconocidos poca gente toca, poca gente se atreve a tocar, porque no venden, y El Feo lo hace, y eso es cultura. Darle voz a los cineastas más underground que existen es darle voz a la cultura. YouTube, no silencies esa voz. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y como buenos amantes de lo perturbador y del cine en general, pedimos desde aquí que no se nos censure a los canales de cine. A ningún tipo de creador, ningún tipo de contenido, pero hoy nos estamos uniendo todos por el hashtag Abrir la Filmoteca Maldita. Así que devolverle el canal a El Feo para que podamos seguir siendo una comunidad fuerte. Hola a todos, soy Cercal, soy claro de contenido en YouTube, y he visto que el canal de la Filmoteca Maldita ha sido cerrado injustamente por la plataforma. Yo invito a que YouTube España vuelva a ver el vídeo en cuestión, por lo cual se lo ha cerrado el canal y se dé cuenta que aunque tomaba imágenes filmadas por un terrorista, varias imágenes no eran violentas en absoluto y no incumplían las normas de YouTube. Creo que estamos en una especie de limbo entre lo permitido y lo permitido en YouTube, que solo puede acarrear confusión y miedo entre otros de contenido y hace que la plataforma sea menos inspiradora para los autores y para la gente que la ve. Gracias. Gracias.